como están amigos un gusto estar nuevamente con ustedes en este vídeo vamos a actualizar cómo puedes obtener tu tarjeta de la empresa Payoneer de forma gratuita para solicitar tu tarjeta ingresas a esta dirección y le das donde dice clic aquí una vez que hagas eso te va a llevar a la empresa Payoneer para hacer el registro nos vamos y hacemos clic en el botón que dice registra vamos con la información personal nombre vamos a poner el nombre completo vamos con el apellido en estos datos que vas a llenar aquí te sugiero que seas muy cuidadoso que revises bien porque aquí hay dinero de por medio entonces tienes que llenar correctamente para no tener problemas en el futuro vamos ahora a la dirección de correo electrónico volvemos a introducir el correo electrónico la fecha de nacimiento hacemos clic febrero 1971 listo vamos un poco más abajo y le damos a siguiente en siguiente nos pide país en este caso vamos a poner bolivia el domicilio tienes que introducir estos datos lo más exacto posible para que el correo te llegue directamente a tu domicilio en la parte de abajo podemos especificar por ejemplo edificio departamento piso pasamos a ciudad el código postal vamos a poner acá que es cero cero quinientos noventa y uno bajamos un poco y vamos a poner acá el número de teléfono móvil vamos a poner si te fijas al lado derecho dice recuerde el número de teléfono proporcionado se le puede pedir como verificación entonces asegúrate que esté correcto luego le damos a siguiente vamos a ir ya a la parte de datos de seguridad por favor rellenar los campos sólo en caracteres latinos ten en cuenta eso por favor vamos con los datos del usuario ese es el correo que acabamos de introducir luego vamos a introducir una contraseña la contraseña debe contener al menos siete caracteres e incluir al menos un carácter alfabético latino de la a a la zeta y números de 0 a 9 volvemos a introducir la contraseña vamos con la pregunta de seguridad vamos a poner esta pregunta de seguridad bajamos un poco y damos a siguiente vamos a ir a la siguiente fase que es algunos datos más para llenar tipo de identificación licencia de conducir pasaporte documento nacional vamos a poner en este caso pasaporte el número de pasaporte por temas de seguridad obviamente no vas a ver los caracteres fecha de emisión fecha de vencimiento y el país de emisión bajamos un poco más dirección de entrega si es diferente de la dirección de domicilio si es que es diferente vamos a colocar acá pero si no es diferente lo vamos a dejar marcado como está marcamos estoy de acuerdo con la divulgación electrónica marcamos también estoy de acuerdo con los términos y condiciones y estoy de acuerdo con los precios y tarifas luego le damos al botón terminar como puedes apreciar ya dice hecho su solicitud de cuenta Payoneer ha sido recibida y está siendo revisada hay etapas en el proceso de solicitud 1 aplicación completada su solicitud ha sido enviada correctamente ahora estamos en el paso número 2 que sería la revisión en proceso y 3 entrega una vez que su solicitud haya sido aprobada su tarjeta Payoneer Mastercard será enviada entonces ahora vamos a ir a nuestro correo y vamos a tener un mensaje similar a este el departamento de aprobación de cuentas de Payoneer solicita una copia del documento de identidad oficial del gobierno con foto para escanear su documento de identidad preferimos el formato JPG y cargarlo automáticamente en su cuenta para que nosotros lo revisemos usando el vínculo a continuación vínculo de carga entonces hacemos clic directamente acá nos va a llevar a esta nueva ventana este sistema le permite subir de forma segura documentos que han sido solicitados para su cuenta Payoneer seleccione los archivos de abajo y pulse enviar los archivos deben ser claros y fáciles de leer entonces documento 1 categoría identificación oficial con fotografía bajamos un poco colocamos identificación nacional país en este caso es Bolivia seleccione un archivo este va a ser de frente vamos donde tenemos nuestra imagen elegimos la imagen le damos a abrir ahora vamos con la foto de espalda seleccionamos marcamos la imagen le damos a abrir acá nos dice cargar otro documento opcional no vamos a enviar nada y vamos un poco más abajo y le damos enviar carga en proceso por favor no sirve su navegador de internet gracias los archivos documentos que seleccionó se han subido correctamente a su cuenta y serán revisados muy bien aquí terminamos con lo que es cómo obtener la cuenta en Payoneer luego de unos días vamos a tener un nuevo mensaje en el que nos diga si es que ya ha sido aprobado nuestra cuenta y nos enviarán la fecha aproximada de llegada de nuestra tarjeta ahora continuamos con lo que es la solicitud de la tarjeta Payoneer ya habíamos hecho los dos pasos anteriores que es el envío de la solicitud y también hemos enviado nuestro documento escaneado a la empresa Payoneer después de unos días me ha llegado un correo que les voy a mostrar a continuación como el que ven acá dice Payoneer estimado usuario felicitaciones su solicitud por la tarjeta Payoneer de débito prepagada a MasterCard ha sido aprobada su tarjeta será enviada por correo regular se estima que la tarjeta llegará entre el 13 de octubre y 20 de octubre del 2014 vamos a ver la hora y fecha oficial en Bolivia tenemos acá hora actual 1529 jueves 9 de octubre del 2014 estamos en internet regresamos a nuestro correo y vamos a ir a ver a la parte de abajo tenemos acá solo tres pasos a ser completados el primer paso del registro ya hemos terminado el paso 2 de aprobación ya hemos terminado hemos enviado nuestro documento escaneado y ahora estamos en el paso número 3 entrega dice usted está aquí como ya ha llegado nuestra tarjeta vamos a ingresar ahora a nuestra cuenta de Payoneer vamos a Payoneer.com damos en cuenta ingresamos el usuario y la contraseña con la que te has registrado y ya ingresamos a lo que es nuestra cuenta de Payoneer fíjense acá dice vea su estado y active su tarjeta vamos a hacer clic en activar dice usted está aquí paso 3 entrega se estima que su tarjeta llegará el 13 de octubre y el 20 de octubre activación de la tarjeta una vez que hayas recibido su tarjeta Payoneer haga clic aquí para activarla hacemos clic acá y llenamos los datos que nos está solicitando escriba su número de tarjeta obviamente por razones de seguridad no se va a ver ningún número que vamos a escribir te sugiero que cuando escribas el pin de cuatro dígitos los recuerdes y si es posible anotes en algún lugar porque esto es muy importante a la hora de retirar tu dinero de los cajeros introducimos nuevamente el pin marcamos estoy de acuerdo con los precios y tarifas y estoy de acuerdo con la política de cookies le damos activar listo nos dice confirmación su solicitud se realizó exitosamente ya tenemos listo nuestra cuenta ya podemos utilizar para recibir los pagos de los trabajos que realicemos en internet listo esto es todo en la parte de activación ya tenemos nuestra cuenta hasta la próxima un saludo ¡Gracias! 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 Gracias.